Por el simple hecho de ser mujer y menstruar, se debe considerar que al menos por persona gastarán mínimo 100 pesos al mes desde que comienza su ciclo, siendo en total casi 30.000 pesos en la vida de cada fémina y tenga recursos o no, deben de comprar sus respectivos protectores. Sin embargo, el Parlamento de Escocia, pensando en las mujeres y en su economía, aprobó una ley que hará que los productos menstruales sean gratuitos para todas aquellas personas que lo necesiten. Con esta norma, las autoridades locales proporcionarán acceso gratuito a artículos como tampones y toallas sanitarias. Mónica Lennon, una legisladora del opositor partido laborista, quien comenzó la campaña llamada Pobreza Menstrual, afirmó que esto se daría cuando una persona que necesita productos menstruales no puede pagarlos. Además, describió la legislación como una práctica progresista, especialmente durante la fuerte crisis que la pandemia del COVID-19 ha provocado. La menstruación no se detiene por la pandemia y el trabajo para mejorar el acceso a tampones, toallas sanitarias y productos reutilizables nunca han sido más importantes, expresó la legisladora. Por otra parte, afirmaron que la ley establece que las medidas para permitir que cualquiera que necesite estos productos los obtengan gratis, incluyéndolo obligatoriamente en los baños de las diferentes instituciones y de las escuelas en todos los niveles requeridos para así ofrecer una menstruación digna. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.